Así es, acaba de arrancar en estos momentos la primera edición de la Nucías por Experience, con muchísima ilusión, muchísimo entusiasmo, muchísimas horas de trabajo por parte de los servicios técnicos de la Concejalía de Deportes y la verdad es que hasta ahora nos está acompañando el tiempo y estamos contentos de que así sea, que nos acompañe durante los cuatro días y en estos momentos damos inicio oficialmente a la Nucías por Experience con los primeros partidos de la Liga del Campeonato de Fútbol 7, con dos enfrentamientos y un partido muy especial, el cadete del Club de Fútbol Lanucía, que recientemente ha sido proclamado campeón provincial contra la selección alicantina de la Copa Coca-Cola, que sirve de partido de preparación para ir a disputar el Campeonato de Coca-Cola de fases provinciales. Por lo tanto, los primeros actividades deportivas, en este caso, Fútbol 7, Fútbol 11 y a partir de estos momentos arranca este festival lúdico deportivo en el que tenemos muchísima ilusión, en el que ya actualmente ya hay más de 600 inscritos y que durante la jornada de hoy y mañana se va a ir incrementando y por lo tanto lo que esperamos es que las 400 actividades, los 30 torneos que se van a disputar y vamos a poder disfrutar durante estos cuatro días, pues sean un éxito y que toda la gente que venga a la Nucía disfrute de estas magníficas instalaciones y sobre todo que se lleve un buen recuerdo de la Nucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!